Pero imagínese usted, este muchacho el caficultor decide es que sacar el café en barcos por el río Cauca, imagínese. Primero, la guerra que estalla en Europa, y ahora esto, maldita sea, nos tomará mucha ventaja para cuando hayamos inaugurado el cable. Como ha sido mi Samuel, entonces eso cuánto puede retrasar la obra. Eso nadie lo sabe. Las guerras son como las enfermedades mortales. La cura siempre llega después de la devastación. En Europa están usando todo el acero para construir armas y barcos de guerra. Si no encontramos otros proveedores, tendría que comunicarme con Mr. Murray y decirle que debemos detener la construcción indefinidamente. No, no, no diga eso. El Samuel no. La gente de esta región se ha convertido en un digno adversario de los británicos. Pues bueno, ahí está ese muchacho Gonzalo. Él heredó un emporio. Ha hecho crecer pues a pasos agigantados. Y pues él lo que está haciendo es exportando el café en los barcos. Y en los mismos barcos trae la mercancía. Ahora, ¿sabe una cosa? Entre más grande el rival, más duro cae. Bueno, ¿y usted qué consejado, don Samuel? Yo soy simplemente subalterno, que sigo órdenes. Pero habrá que buscar futuros clientes para que usen el cable una vez esté inaugurado. Necesito encontrar productores de otras regiones que prefieran sacar su producto por el río Magdalena. Busque, busque exportadores, denles dádivas, beneficios, siempre y cuando me firmen una cláusula. Claro que sí, don Samuel, y necesito alguna otra cosita. Claro que sí. Recuérdeles que nosotros tenemos la concesión del ferrocarril de La Dorada. Es una conexión directa con el puerto de Barranquilla. Sepa que sus servicios y discreción serán tenidos en cuenta en nuestra compañía. Claro que sí, señor. Yo siempre lo tengo muy en cuenta. Con respecto a este muchacho serrano, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver hasta cuándo sigue creciendo. Tenemos que hacer algo al respecto para impedirlo. No me voy a quedar de brazos cruzados mirando cómo se llevan nuestras futuras ganancias. Negocios son negocios. Claro que sí. Y es que se nos salió gallita ese muchacho. Es que es un hueso duro de rober. Vea, leoneas. Busca a los líderes de los arrieros. Son el talón de aquí desde su cadena logística. Estoy dispuesto a darle muchos beneficios futuros si le aumentan las tarifas del transporte a serrano. Usted sí me disculpará ahí, don Samuel. La verdad es que ese muchacho se ha sabido ganar el cariño de esa gente. Es que él siempre le da trabajo a los arrieros. Yo la veo muy difícil. Recuerde que el reino británico ha doblegado a muchos imperios. ¿Cómo no vamos a poder con un pobre caficultor? No, no, sí, señor. Sí, sí. Tiene toda la razón. Eso es todo, Leonidas. Retírese. Permiso. ¿Tiene toda la razón? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Gracias.